El gobierno colombiano y la disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, segunda marca Italia, anunciaron un segundo ciclo de conversaciones. Así lo destaca un comunicado publicado hoy por la Consejería Comisionada de Paz. Si bien aún se desconoce la fecha de los diálogos, se conoce que se desarrollarán en La Habana. El texto puntualiza que habrá una reunión preparatoria esta misma semana en el municipio colombiano de Tumaco. De igual forma, se prevé la realización de un evento con líderes sociales para los días 21 y 22 de este mes en la mencionada localidad. La primera ronda de conversaciones entre el ejecutivo del presidente Gustavo Petro y la segunda marca Italia se celebró en Caracas en junio pasado. Participaron Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes, así como una delegación de las Naciones Unidas.